esto podría salir una imagen en el que hubo como estas bien gracias no la conocen ella la periodista de farándula de entretenimiento del que hubo saludo a la gente de cero estrés así no estás viéndolos hola audiencias de las tres cómo están vamos para que ella sí la del que hubo que dice que donde van o no dice cuando tiene un informe puesto y ella es una de las periodistas más reconocidas de ivaguey del tolima ella es dora maría mendoza la directora del noticiero de la voz del tolima alerta tolima ahora maría cómo estás relajadas a cero estrés señor están haciendo en estos momentos un maquillaje una mascarilla una limpieza te la haces normalmente o no la primera no 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 es la primera vez pero no como tan de seguido saluda la gente de cero estrés y felicitaciones por el día el periodista gracias a luego para toda la gente de cero estrés un placer casi que húmedo casi sexual no es que de rato no rumbeo entonces por eso no me había vuelto a entrevistar ni salir en cero estrés campeón campeón y goleador que humildad no yo soy muy yo soy mal jugador de fútbol siempre lo he dicho pero hago los goles lo mismo que pasa con las viejas ustedes me ven chiquito narizón no tengo gafas pero cariño diáloga fútbol sin carro sin plata pero levantó bien hay que humildad y descubrir oiga camilo si podrían pues él es periodista deportivo entonces podríamos decir que usted juega como cual delantero del tolima yo como cual delantero del tolima venga a ver bueno no huilder medina es mucho nivel yo vengo siendo como una especie de caldospreciado así que con correloncito bajito negrito y pues ahí va y la mete sí 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 y en su guardado o claro el negro el negro que respeta existen negro chimbo yo soy yo soy un negrito pero pues cariñado pero también tengo mi guardado oiga la gente de cero estrés un saludo a la gente de los tres que bacano no me lo pierdo de verdad créame que ahorita con el tema de fútbol directivo pero también tenemos porque toca ver el noticiero del canal y obviamente cero estrés para que salen unos culos tan buenos yo como estoy en dieta yo no puedo comer pero esto esta gente si está comiendo muchísimo y mire el señor gerente del canal javier urrego como le va aquí disfrutando de éste a invitación de nartolema bueno muy bien y que lo que más le gusta de ese plato la carne está deliciosa está blandita está blandita preparación de donde recomienda ir a comer digamos una carne de esas acá ni oye hay muchos muchos lugares no y permito nombres porque después se ponen bravos de pronto me cobran la publicidad de ustedes pues oiga pero me alegra que está sonriendo de vez en cuando hay que hacerlo como estás trabajando con nosotros cómo estás bien qué pasa que no te veo acompañada acompañada que no sé de pronto escoltas no sé bueno a usted le sienta muy bien el plato de carne cuando engorda estoy recuperando de que tengo que pensar diez kilos más no le parece que te veo muy flaco en ese estado en el estado de que usted se le diente de cero estrés así no me la pierdo me gustan las niñas que usted tiene ahí muy bonitas que sonó el programa por mí menos de él sería como la vella y la bestia de maomena exactamente exactamente y por aquí vemos a alguien que siempre está detrás de cámaras pero hoy lo vemos comiendo señora maya como le va muy bien hombre pase pase la comida me cogió con la presa en la mano la morcilla en la mano casi casi ya iba a llegar ahí pero si le gusta la morcilla claro bastante es un plato típico del tolima y es una cosa espectacular le gusta más gruesita larguita como le gusta hay variedad eso depende del momento saludo a los televidentes de cero estrés un saludo muy especial para todos que estamos aquí disfrutando todos estos platos típicos que nos ofrece en el tolima hoy pero no como nervioso bastante es que las cámaras me asustan cuando estoy delante de ella y no atrás de ellas habieron maya el fotógrafo de la revista paparazzi y de otros medios que se publican aquí en la ciudad de ivague estamos desde la celebración del día el periodista con en el tolima pasándole delicioso un agradecimiento a todas las directivas de en el tolima amaré el pilar la directora de comunicaciones yo por ahora voy a disfrutar un platico de carne pequeñito porque ustedes saben estoy en dieta soy juicioso así que sigan viviendo el mejor estilo cero estrés y 3 y ¡Gracias!